Aquí estamos en el restaurante Polo en Nacajuca, Tabasco y aquí está Umbar que se va a comer su pejera, ya comieron un pejera barroco. Mira que contento está el hombre. Bueno pues aquí sigue comiendo Umbar. Hoy les acaban de traer sus opciones al Tapesco. Bueno pues aquí seguimos, nos siguen trayendo cosas típicas de acá de Tabasco. Nos acaban de traer una tortilla al ajo hecha a mano. Bien rica, miren Humberto cómo está comiendo. Aquí tenemos la cabecita del peje lagarto. Lo que quedó del peje lagarto, miren nada más. Miren nada más, ya se acabó todo, 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 todo le sacó. Eso es bueno. Y sigue la comedera. Aquí les acaban de traer un caldito de róbalo con camarones. Se ve muy rico. Y a seguir comiendo. Aquí en Tabasco. Ya. Aquí las indicaciones. Ya. Ya. Y en. Ya.